La mañana de este lunes, el padre de Monseñor Agripino Núñez Collado, Efraín Núñez, ha quejado de varios quebrantos de salud. Núñez murió a la edad de 102 años a las 6 de la mañana en su residencia de Santiago. Se informó que sus restos serán expuestos a partir de las 3 de la tarde en la funeraria Blandino en Santiago y el martes serán expuestos en la parroquia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también se celebrará una misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana y posteriormente será sepultado.